Bueno, regresando, viento a favor, pero sin forzar nada, porque ya estoy algo sentido. Hacía muchos días que no me movía, y no hay que exagerar, así que muy tranquila el agua. Tarde agradable, son 7 y 20 en Montevideo, 24 grados la temperatura. No hay nadie, ni el agua. También he ya se llevado a 15 visits. Dos画os esteras en frecuencia de los 10 en los toda 10 Unidos quedrados a todo 10 ee. Ya hablo en internet, grito. a a a a a a a a a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!